Bueno, pues sigamos con el siguiente dibujo y el último, creen, ¿sí? Después de hacer a Frank y a ustedes, seguimos haciendo a... Geta. Este es... Este es Geta. Para acabar este primer pack de los personajes de Osamu Tozuka. Así es, los personajes de Osamu Tozuka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!